Nosotros no hemos paralizado el diálogo social, no lo vamos a paralizar, hemos realizado más reuniones del diálogo que nunca, pero hay que insistir a los agentes del diálogo social que el diálogo no es imposición, el diálogo es diálogo, no imposición, y que las prerrogativas del Ejecutivo son del Ejecutivo, y que es el Ejecutivo quien gobierna. Y que nosotros tenemos multitud de acuerdos listos para firmar, pero nadie se puede instalar en el chantaje permanente.